Ok, el primer round entonces será un 8x8, 3 pasadas, arranca Marcos, DJ suéltalo Empezamos, 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 porque el mexicano se queda sin un nado, si, se va al fondo, no estoy arriba pero tú has tocado fondo, si, la temática es el mar, obviamente por eso lo tengo que respetar Tengo un tiburón a comerse a todo el mundo, el juego del calabar empezó con su muñeca, de verdad que tengo hambre cabrón, mi encima son como si fueran un enjambre cabrón Así que empieces la competición, no empieces a tirar sangre en frente de un tiburón, ¿entendiste? Quiero ver si lo aprendiste, porque hay un momento que la rima la entendiste En serio, mira como lo resuelvo, porque las rimas básicas son mi imperio, si, las rimas son su imperio, son como un tsunami que llegan al hemisferio Quiere practicar y baja el maricón, por eso es que nunca va a obtener el cinturón, así que el maricón cuando Orix excita, ¿qué pasa asesino? ¿Sacarás otra escrita? ¿Sácalas preparadas? Pues toda dinamita es un pulpo, tiene miedo y empieza a soltar su tinta Sí, empiezo a soltar mi tinta, sí mariquita, ahí te va otra escrita, yo soy Ursula, con el micro cuando gritas porque te quedas sin voz como la puta sirenita Y también diréis lo que clasifica, para que veas que es mi rima que es perfecta, así, así de perfecta son, porque cuando estoy pescando ya pesqué un tiburón Así que yo te digo, no te metas conmigo, porque soy un tiburón que se come a toditos, sí, hable como venezolano, pero igual que el Diego yo le gano a los extranjeros Última, eso se veía venir en serio, no tenías que decir hermano, eso no lo entiendo, porque hablas de venezolanos y es el mar, por favor Hágame el favor, saquen de este maricón, de este océano, sí, de este océano, porque tiburones en medio del medio TIEMPOOOOOO Segundo round entonces, 4x4, 6 pasadas, parte Mark A la cuenta de TIEMPOOOOOO TIEMPOOOOOO Cuando llego pa' compartir, para que aquí todos se enteren quien es el mejor en el free Esta vez, claro que soy el mejor, hoy saco a Marcos de aquí, porque se va a ir ya Ay si que básica, que básica del maricón, otra básica y así que eres el cinturón Obviamente, que Marcos se va de aquí hoy, pero la liga de antidemonios se va a ganar hoy En serio, hermano Tienes la cara, brother, tú no sabes de esa mierda, en ese tiempo estabas muy joven Perú, este año, ya rompió la maldición, ahora vete pa' la mierda, gracias por tu participación La maldición de Perú, este año se rompe, llega a la semifinal, pero no va a campeonar Llego a la semis y no es cosa fácil, por eso esta rima es muy suelta y sencilla Esta rima siempre suelta y sencilla, estoy abajo de la alcantarilla Llego a la semis y disfruto con la piña Porque llegué a la semis, pues ya puse la semilla Puso la semilla, llega a la semifinal, pero lo que él no sabe es que nunca va a ganar Esto es salte, salte, es viña del mar, demasiada presión te llega para tu funeral Él dice, salte, salte, y yo te diré esta clase Él dice, salte, salte, y nadie brincó en la base Él dice, salte, salte, este el asesino hace, así se mueve el monstruo Ya viste como se hace, pero ya sabes que te va Para que tengas que siempre esta rima pueda dar Dicen que lo tengo, abro que enfrente Te festeaste un tiburón y te quedaste entre sus dientes Entre sus dientes, ahorita vean estas cifras Hermano, ahorita vean estas proporciones Ya no me cierran los pantalones Vengo más gordo, por eso necesito dos cinturones Esa se veía venir Todo el mundo ya sabía que eso lo iba a decir Porque en serio, eso lo iba a decir Pero yo daré la cara, aquí por mi país Tiempo Fuya, España Fuya, Fuya Después de este batallón La decisión la tiene el jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Marc pasa la semifinal Marc pasa la semifinal ¡Gracias! ¡Gracias!